Ay sí, el domingo es mi día, duermo, además el lujo de leer los diarios tranquilamente en casa. Y también salen noticias, que para mí es la mejor revista que se hace en la Argentina, con mucha información, inteligente, bueno, con toda la cosa así cultural y de entretenimiento que tienen, por ejemplo, las revistas internacionales. Y en el caso de noticias, además, bueno, nos llevamos muy bien, estamos casi siempre de acuerdo. Y ahora, como en el primer mundo, recíbala por suscripción. Aproveche la oportunidad de tres pagos sin interés o un pago con tarjeta y con el precio ya. Mande el cupón de la revista, consulte a su kiosquero o llame al 352041. Estamos esperando su llamada. Suscríbase a Noticias. Héctor Caballero, Producciones.